¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa? ¿Qué es 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 lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa? ¿Qué? 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 Raik, voy a irse. Raik. Raik, voy a irse. My engineer plans... Pera baniya di dalle. Engineer here, where are you going from? Mumbai. So, you're so sad, why are you going from Mumbai? No, it's not a good idea. Sometimes it happens when you want to be born in Paris. You don't think that? No, no, nothing. I'm going from Mumbai. I'm not going from Mumbai. Engineer, where are you going from Mumbai? Where are you going from? I mean, where are you going from? Where are you going from? Where are you going from? So, this is what you learned from Mumbai, you haven't learned from Mumbai. This is a dance dance. This is a dance dance, right? Yes. Proper, if you have any function, Yes, yes. So, that's your own. If you have any function, that's your own dance. Like this, if you have a character, then dance like this. Yes, yes. So, take a look at the child's mind, how do you dance? Yes, yes. I'm not going to dance like this. But you have to dance like this and listen to yourself and say, Please give me the string of�를ants until you jumprost stand. For all of those two, you Cuice and Guice semi twist on them, if you see different songs do it, give me a fun 아� see for them. México and Guice! Crunchy, Crunchy, Crunchy! If one, the star will get a potential star up. Eminent. Oh my god. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi padre estaba en la policía y si me hubiera en la policía, yo era que me iba a la gran. Los hombres y los hombres que se llevan. Sí, sí. No, 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 no. Mi, tu entiendas que hayas de acuerdo, pero la llevan es malo. E-teasing es lo que... ¿Apú te informa que en la sociedad hay un problema en la sociedad? Si, alguien se va a ir a ver. Pero tu también es la mujer, ¿a quién puede que se llevan? No, en la policía... Si, ¿cuál es lo que se llevan? En la policía, dice que no te encuentras. ¡Ah! En un minuto, se muer 100 de la cara de la cara, Y a'na.. Y a'na, y a'na, y a'na, y a'na, y a'na. ¿Sabes de que un machine se mueve como? Y luego cuando uno se mueve como 32 de agosto, después de un 34 de agosto. Hay que decirle a double axel. Pero bien, me haces algo muy bien, señor. Este es algo que hay que decir, es muy mal. Y nosotros somos los responsables de individuos, los que todos nos venganos, nosotros nunca se vean, no debería aceptar eso. No, se acaban como un hombre. Entonces me parece que no tämä se puede perder el problema. puede ser terminado. No solo con todos los policiales. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no puede hacer tantas personas de 700 crores? Así que eso es la responsabilidad de nuestra sociedad. Gracias, señor. Gracias. ¡Vamos a preparar, por favor! Sí, ¿cuáles de nuestros amigos que quieren hablar? Sí, señor. Mi nombre es Abhay y soy de Punjab. Mi pregunta es de ustedes. Estoy muy muy fanado de ustedes. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Oh my god Beauty Pajji Oh my god Hey Margi Hello Mister How do you do? Very well Hello ¿Qué es lo que se ha hecho? Si no es así, se puede no es encontrarse en manos. Es un gran excitement. ¡Vamos a ver si nos muestos. ¿Se ha llevado a ti mismo? ¿Quién? ¿Ese? ¿Se ha olvidado? ¡Badamid! ¡No se ha culpado! Una mujer de un hombre que le dijo a su carta. ¿Me? ¿Te llevaste a mi? Mi padre dice que no tiene auto, así que me ha convertido mi abuelo. ¡Muy bien! ¡Buenas a convertirse! ¡Pero, ¿verdad? ¿Quién te dejó? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo en el auto? 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 ¿Quién me dijo en mi auto? Encuentos. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo en el auto? ¿Quién me dijo en el auto? 20 rupes del flight canto de mi viajante. 2,5 años y, 10,10. ¿Quién me dijo que me dio la dinero? ¿Quién mieg? ¿Quién tiene tu dólares? ¿Quién tiene la Needa? ¿Quién me dijo una pena. Se prata concediendo la mujer. Aquí no te dis는 que nos tengas. Ahora te veras. Yo, jefe, mi abuelo. ¡Mang bharo, Sajna! Sí, sí, sí. Sabes que en ese sentido, los hombres que los hombres tienen que hacer las casas de las casas. ¡Hola! Antes de hacer las casas. ¿Eres dos casas? Ya, este es el miembro de la casas. Se hará hacer las casas de las casas. Yo haré las casas de las casas cuando me propone. Así que... Hoy vamos a hacer las casas de las casas de las casas. ¿Qué? ¿Para otra vez más? Hoy vamos a hacer las casas de las casas de las casas de las casas. ¿Quién es los hombres? Me ha escuchado que los días vienen a los días. Los jí, me van a hacer las casas de 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 las casas. Anyways, come here. Come here, you cool dudes. Listen. Do me propose. I'm going to die para tu proposement. ¿Qué es la proposement? Don't go to spelling. Go to feelings. Listen. I'm closed my eyes. You propose me please. Give me a give me 20 euros. It's a big professional. They're asking the proposement. They're asking the money. They're asking the money. They ask the money. They ask the money. Hey! Hey! You haven't gone yet. Excuse me. I am coming within one minute. Okay. Please wait. Listen. No. You're going with me. I'll go. Let's go. Let us come. 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 Nosotros somos Ahinthavadi, pero si se nos descansemos, nos pierdes también. Si, a la gente se descanse de tan malas cosas en las cosas que están haciendo así, no se descanse de nada. Bueno... Escú, comenzamos a BPL. ¿BPL qué está? Bua Premier League. Pero, Jiji... Escú, recuerda a ti. ¡Habla! Me hicieron una especie de estrenos para la clase. ¡¿Puedo hablaros?! No, 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 no. ¡Shala! 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 Escúr, lo no, 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 no. ¡Aar sus concentraciones a mi lado. ¡Adelante, no, 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 no! ¡Aoy yo! ¡Ya voy a ver si es un ballista o un batsman. El que me propone más bien, me lo haré. ¿Ok? Me he inventado otra vez. Pero no debería llegar a la otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tú también dijiste algo de ti, ¿no? No, ni nada de nada. ¡Eso es! ¡Oye, Dios mío! ¡Este es mi orden! 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 ¿Se necesitar de la gente no tiene que ir a la gente? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ya? Tu me emocionaste. Le damos. Así que tú eres mi hermano. Te lo haré 100 hombres. ¿Eso también? No, tú no. No. Es tu. ¿Dijo? Hikam, ha. Chakku le damos. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 solo se hace que se quede en tu cuerpo. No hay que hacer de nocturno, y vamos aquí. Así que yo digo que hay que hacer un poco de acting. No hay que hacer un poco de scene. Yo voy a ir a ir. Los jugadores de cricket, los actores de que no hay. ¿Por qué le damos a la actin? Yo digo que no hay que damos a la actin, pero es una desesperada. Es una desesperada que los críquitos y actrices de una actriz hay un gran rechazo. ¡Suscríbete al canal! Oh, gracias. ¿Qué es lo que me ha sido? ¿Qué es lo que me ha sido? No, no me ha sido lo que me ha sido como un granito. Me ha sido el maldito. Por tanto, el director de la Fórmula en el carrera de la carrera. Por eso, yo diría que es un escenario, me ha ido. Después de la que voy. No, 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 no. Es un granito. ¿Dali? ¿Examine dónde? ¿Dale? ¿Es que uno hacer? ¿Dale tú tres? Sí, me explicaré. No me explicaré, ¿verdad? ¿Qué energía? ¿Qué conozco, tú? Sí, se formerá una película. El disco de la balanza. ¿Será Mr. Bachchan? Sí. ¿Y Ese mismo será UBI? ¿Srashe Kapoor? ¿Y yo? ¿La mamá? Sí. ¿Dali, dices cuál te hará. Eso es lo que se hace. Si, 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 si. El escenario es de dos hermanos que en el filme. Que tiene una gara en bangla, una banqueta balance. ¿Quién tiene una mamá? Sí, esa es la escena. ¿La mamá estará en frente? Sí. Estas dos hermanos tienen un torero. ¿Te lo llevo atrás? Yo soy pequeño. No, yo soy muy pequeño. Ahora, ¿no? Me tiene un spin. 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 ¿Lo tiene? Me tiene un spin. ¿Los? No, no, no! ¿La mamá? ¿Que me? ¿Me? ¿Qué es lo que es? Me tiene un gara, una banqueta, una población, ¿qué es lo que tienes? Mi nombre, mi nombre. Ellos también tienen. Me tiene también. Entonces, tú le dices a mi madre. Mi madre no puedo dejar, mi madre paga. ¿Quién quiero? Mi madre no puedo dejar, es como el problema de gas. Y esta mañana sin alarm. Tú me has dado a mi madre. ¿Dale, tú estás diciendo sinceramente? No, 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 no. No, no. Tien que, no, no. Tien que hacer más. Una cosa, no. Estás bien. Todos me has dejado la cara. No significa que me voy a dejar la cara para ella. Ahora velo. Me voy a dejar la cara que no me voy a dejar la cara para ella. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Parte, parte, parte! Esto es una jeune, me parece que puede protecting usted de todo tu opinión en todas zonas de 140 perdidos en unël. ¡Incuentriuadamente! ¡Alelelelele! ¡Vamos mi primer, pudo. No, no. No, no. ¿Para que me hiciera? Arramasín. ¿Qué te hagas? Un poco de boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no voy a dejar! 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 ¡Oye, cuatro, chateos! ¿Qué le haces por ti? ¡Ahora, my house! ¡Ahora no voy a dejarlo en boca deмоetas! ¡Ahora no voy a dejar dejarlo en boca! ¡Ahora, pero la Perdana lo sobre todo! ¡Seارlo con el corazón así! ¡No voy mismo porque todos los que hanto para bizimle��! ¡Ayude, cá Yo no voy, ya me da yaibo ¡ medicián tiene número visual a veces que esté hecho! ¡As soscríbete al canal! inhos vais a ir igualando sini Asea más o menos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sportsman is... Sports spirit care that's the people. Rasha, do you guys. Take one, take one, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Pagi, I'm so sorry. ¿Qué wasos los padres antes? Pagi, I'm so sorry. ¿Me estáis de nuevo? ¿Cómo viene aquí? Pagi, te agradezco. Pagi, thank you so much. ¿A ti vieron a Comedy Nights? And I'm so sorry. Misbehaved. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!